¡Báilalo! ¡Fue! ¡Sigue sonando! ¡Muévanse! 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 ¡Y para todos los que tienen el pasito! ¡Qué! 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 ¡Ahora! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Para todos San Luis! ¡Yo era muy feliz! ¡Ajá! ¡Con mi amorcito! ¡Ajá! ¡Hasta que descargo! ¡Qué, qué! ¡Mi duele fono el guaso! ¡Vamos! ¡Ay Dios, qué descuido! Leí con percepción, supe que me engañaba con otro hombre por el WhatsApp Por culpa del WhatsApp, ella a mí me engañó, de otro se enamoró, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ella a mí me engañó, de otro se enamoró, ahora solito estoy Un, dos, tres Un, dos, tres Y la marito, y las cervezas, y el pasito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué veré? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué veré? ¿Qué? ¿Qué veré? Y ahora, uno y dos, uno y dos, uno y dos ¡Venga, Rodolfi! Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que el descargó su teléfono en WhatsApp Y es que descuido, oí conversación Supe que me engañaba con otro hombre para el WhatsApp Por culpa del WhatsApp Ella a mí me engañó, mi hombre se enamoró Ahora se enriquece por culpa del WhatsApp Ella a mí me engañó, mi hombre se enamoró Para mí se enriquece hoy Pero no es que te rayes así No es que te rayes así No es que te rayes así Por culpa del WhatsApp Ella a mí me engañó, mi hombre se enamoró Ahora se enriquece por culpa del WhatsApp Ella a mí me engañó, mi hombre se enamoró Ahora se enriquece por culpa del WhatsApp La cumbia La cumbia Y saltamos, saltamos, saltamos Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Un, ahí Uno, así Uno, ahí Ahora como dice Saltando